Hoy estás en Modo Shopping, este 7, 8 y 9 de diciembre, desde las 18 horas en CCI, Condado Shopping y Escala. Aprovecha el 2x1, la segunda prenda a mitad de precio, el 30% de descuento y un mes de gracia en diferidos. Además se recibe el doble de millas por estos consumos. Inscríbete en motodiners.com.es Si hoy estás en Modo Compartir, hoy estás en Modo Diners. Diners Club, tu mundo sin límites.